¿Qué es lo que se llama bullying? El Estado minimiza o le quita responsabilidad a quienes deberían tenerla, entonces el bullying es un problema serio, es un problema que atraviesa todas las escuelas de todas las clases sociales, no solo en Argentina, lugares chicos, lugares grandes y que necesitan realmente que hagamos un parate, que nos pongamos de acuerdo en qué es lo que tenemos que trabajar, que trabajemos en prevención, que sepamos detectar y que le demos la importancia al sufrimiento que el sufrimiento tiene. Se trata de no atacar, saberse defender es útil, siempre nos tenemos que aprender a defender, pero hay chicos que nunca aprenden a defenderse, entonces aprovecharse de esa indefensión del otro para avanzar sobre él, para encontrar un lugar propio, para conseguir amigos o lo que sea, es injusto. No tenemos que poner solamente el foco en quien no sabe responder, esa es una parte del problema, pero tenemos que focalizar en los buenos sentimientos, en los buenos valores, en las buenas miradas de los chicos y de los adultos respecto a quien es más vulnerable tal vez. Cualquier cambio en la conducta de un chico nos está hablando de que algo le pasa, yo no puedo saber necesariamente si se retrae o si está angustiado o si está metido para adentro porque le hacen bullying, pero sí tomar estos cambios, este retraimiento como un interrogante, a ver qué estará pasando. Son chicos que muchas veces se quejan de que no quieren ir, que no cuentan claramente, no se dan cuenta de que son víctimas de... Uno cuando es víctima no se reconoce como tal hasta que no pasó cierto tiempo, entonces tenemos que saber detectar estos cambios, malestares físicos, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, quejas respecto al propio cuerpo, se comparan, empiezan a sentir que todo aquello que les hace es por lo que ellos hacen. Entonces a veces entran en mecanismos como dejar de comer o no querer dormir o querer ir a ciertos lugares que antes no iba o no querer ir a los lugares a los cuales no están obligados, que nos hacen pensar que algo de esto podría estar pasando.